¿Estamos listas? ¿Estamos listas? La contienda empieza. ¿Quién es? Yo. A Perú. Hola chicos. Hola chicos. ¿Cómo están? Estamos aquí jugando con Antonia. Sí, con el pingüino. Con el pingüino. Y le explico a mi niño. Esto es para hacerla así y no se toca ahorita. Entonces, a quien se le caiga el pingüino que está aquí, pierde. La pregunta es, ¿tú quién crees que va a ganar? ¿Antonia o yo? Yo. 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 Bueno, ¿estamos listas? Estamos listas. La contienda empieza. ¿Quién empieza, tú o yo? Yo. Ya, dale. A quien se le caiga el pingüino, pierde. Pero tú vas a perder. Bien. Bien. Ahí yo. A ver yo. Uh. No se cae el pingüino. No se cae el pingüino. Bien. Bien. A ver yo. Uh. Gané, 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 gané. Gané, 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 gané. Chao. ¿Quién ganó? Su. Bueno, pero podemos volver a jugar. Tú pierdes y yo gano. Ya, está bien. Yo pierdo y tú gané. ¿Pinkie? Promise. Promise.